Arregles tu vida, hijo, pues qué fácil decir. Y no me dejan verlo, ni el niño, su hermanito pregunta por él. ¿Pero y por qué no te dejan verlo, Silvia? Pues porque dicen que estoy loca. Me voy a matar, me voy a cortar las venas. ¿Cómo que te vas a cortar las venas? No, grande y de rogona. Total, ya se fue, pues que se vaya. Ahí sí tienes razón. Y que ella se ponga a trabajar, que se río. ¡Jágate los pantalones y ponte los pantalones! Dime, ¿algo te sientes cansado? ¿Tienes sobrepeso? ¿Tu cuerpo está fuera de balance? Con las presiones de hoy, malas emisiones de energía de celulares, ¿nuestro cuerpo está en riesgo, lo sabías? Rodrigo, ¿cómo bajar de peso y sentirnos bien? Cuéntanos. Muy fácil, con la línea 5X de Fitness Step, que fusiona la más avanzada tecnología de los hologramas terapéuticos para optimizar el balance de tu cuerpo desde la primera vez que los usas. Con toda la tecnología de Fitness Step. No solo te hacen perder peso, sino que aceleran los resultados y mejoran tu desempeño físico y mental. Rocío, ¿qué promoción nos tienes hoy? Ah, una buenísima. Mira, para que te llenes de energía, fuerza y pierdas peso a cada paso, tienes que llamar al 018002003803, porque las primeras 20 personas que compren su primer par, el segundo se los envío totalmente gratis. El resto tendrán un 50% de descuento en su segundo par con la compra del primero. Y para todos, señores, Slim Ice gratis para que pierdan tallas en 30 minutos. Anótalo, 018002003803 y pierde peso a cada paso por los mejores, los Fitness Steps. 5.49 de la tarde, señoras y señores. En el Día Internacional de la Mujer, Silvia nos está diciendo que el abandono de su marido ha destruido su vida. Y bueno, yo creo que nadie podemos permitir que nuestro marido, ex marido, ex novio o alguien nos destruya la vida. Digo, ¿como por qué? ¿Qué tan valioso es nadie? O más bien que tampoco nos queremos, ¿verdad? Que tampoco nos valoramos. Yo por eso le digo que no, no haga eso para esos muchachos. Yo quiero mucho, yo quiero recuperar a mi familia. Yo quiero que me entiendan, yo quiero que me ayude. Eso lo han dicho, Rocío. No es malo. Prefieriste a tus sobrinos que a tu propia familia. No, yo te quiero a ti, te quiero a mis hijos. Tu enfermedad, ok, está en tu enfermedad, sí. Pero eso, la presión que caíste, todo el día en la cama, Rocío. No quería ni hacernos de comer. Le ayudé a Rocío, le ayudé mucho tiempo. Silvia, le voy a pedir un favor. Silvia, Silvia. Silvia, te quiero pedir yo un favor a ti. Te lo pido. No le ruegues, mi vida. No le ruegues. Por favor, ni aquí, ni en la calle. No te deligres de esa manera. En verdad. Yo he estado con ella en las buenas y en las malas, Rocío. Pero llega un momento que todo, todo arda. Sí, pero le dejaste las malas conmigo. Ok, está bien, su mamá murió hace mucho. Y apenas hace poco murió su hermana. Sí, lo entiendo. Que me dejes una oportunidad de mí. Dame chance de escucharlo, Silvia. Su depresión llevó, arrastró a todas las familias. Usted no se meta, señora. Usted no se meta. Usted no se meta. Sí, por favor. No se meta. Usted va aquí a su nieto y a su hijo. Sí. Para que nos hubiera llevado a todos. Esto es una persona mayor. Cualquier persona. ¿Cómo no se va a meter si tiene a tu hijo? No, Rocío. Que no se meta. Conmigo no se meta, señora. ¿Sí? ¿Cómo no se meta? Conmigo no se meta. ¿Cómo no se va a meter si tiene el sobrío de Silvia? Yo a su nieto ni lo quiero. Yo conmigo no lo quiero, Rocío. Yo conmigo no lo quiero al niño. Pero si no lo tienes, tú no estás viviendo en otra casa, ¿no? Ella está insistiendo en que quiere llevarse al niño. Ya tenemos suficiente con la otra niña. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor. Siéntense, por favor. Siéntense, por favor. Ella está insistiendo en que se quiere llevar al niño. Y yo no lo quiero. Pero si tú no vives con ella, ¿cuál es su problema? ¿Por qué te estorba? ¿Por qué? Porque también el dinero que aporto va directo también al niño, si quiera o no, Rocío. Y también mucho hicimos también con la otra niña que recogimos de la casa hogar. Y el otro niño también. Entonces ya, yo apenas y puedo con los niños. ¿Tú te fuiste porque estabas harto de estar manteniendo tanta gente? Algo hay de eso, Rocío. Algo hay de eso. Quiero que seas sincero. Algo hay de eso. Quiero que seas sincero. Porque también su falta de interés, de que se dejó caer toda fodonga. No se paraba de la cama. No nos hacía de comer. Yo llegaba de trabajo, sí. Intenté. No quiso, Rocío. No quiso. Muchas veces le dije, vamos a un doctor, vamos a eso. No quiso. No se quería parar. No se quería parar. El que no quiso apoyarme es que tú. Ya no le ve. Que se voy al que ya. El que uno dice, quédate ahí. ¿La dejaste de querer? ¿Por qué? Para que estés bien de salud y puedas ver al doctor. Bueno, es que... Es... Pero cuando tú te equivocaste, yo te perdoné. Llegaron a decirme que... ¿Qué pasaba con mamá? ¿Por qué? Porque ella no los atendía, ya no... Si ya no los quería. Todo el día, todo el día, este... En la cama, no... ¿Cuánto tú llegaste a hablar con tu esposa y le hiciste ver las cosas que te molestaban y que si seguía así la cosa, tú te ibas a ir? No, nunca me... Señora, por favor, déjeme escuchar. ¡Ey, señora! No sea metiche, señora. Sí, no sea chismosa. No es ni metiche ni chismosa. No es ni metiche ni chismosa. También, es que también llega un momento en que harta, Rocío, que harta que... Vamos, yo estoy codo con codo contigo, pero llega un momento que no... Su falta de interés, lo siento, disculpa, ahí te ves. ¿Ahí te ves? Sí. ¿Y te fuiste así nada más como que sí y ahora con tu exmujer? Qué fácil es quitarse todo de encima, ¿no? ¿Te fuiste nada más de la noche a la mañana? ¿Sí o no? ¿Te fuiste sí o no con tu exmujer? ¿Eh? ¿No? ¿No te fuiste con ella? ¿No? ¿A ver, Chimino? Sí, se fue. ¿Entonces con quién te fuiste? ¿Quién es? ¿Quién es? Por tu falta de interés. Es como si lo hiciste. Te vienes a hacer la víctima. Y ya lo hiciste antes, y así te perdón. Pero por tu falta de interés también. No, 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 no. Tu falta de interés. No se vale que me vengas a exhibir aquí ante toda la gente. No se vale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y así querías que regresáramos? No, estás mal. Es que entiéndeme. No, estás loca. No, no estoy loca. Sí, estás loca. No estoy loca. Estás loca. Así siempre me decías que estaba loca. Así lo decías que estaba loca. ¿Sabes por qué? Sí, bien. No, no estoy loca. ¿Sabes por qué te lo dices una y otra y otra vez? Porque tú lo permites. ¿Sí? Porque tú se lo has permitido. Tú le has dado esa autoridad. Por eso voy a cargar mejor a mí. No, es verdad. Sí, no, no. A mi hijo nadie me los va a quitar. Nadie me los va a quitar. Claro que te los voy a quitar y voy a luchar hasta lo que pueda. Hasta lo que pueda. Haz lo que quiera. Sí, quédate con tu sobrino. Es lo que te interesa a tu sobrino. Quédate con tu sobrino. Sí, quédate. ¿Sí? 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 Nadie me los va a quitar. Ya, ya, ya no te aguanto. Ya no te aguanto. Déjalo. No se, no se meta, señora. Tú no le metas cosas. Siente o se engreye y yo. Sí, usted quédese con tu nieto. Desde el momento en que no le empieces a afectar. A ver, si tú quisiste que esto saliera afuera, tú diste el primer paso fuera de tu casa. La abandonaste, abandonaste a tus hijos. Porque también su cuenta de interés, ella también me abandonó, Rocío. Ella también me abandonó. No te quedaste para verlo. 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 Eres un desobligado. ¿Por qué, Rocío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi sueldos llega íntegro. Ah, ¿tú crees que todo es dinero? No, a lo mejor no. Yo también te ayudaba. A lo mejor no es todo. Tú debiste haberte quedado ahí al lado. Más aún tratándose de una persona que está en estado depresivo. Lo estuve, pero ella también se olvidó. Se olvidó de la relación y eso es lo que hizo que matara esta relación. Estaba enferma. ¿Puedes entenderlo? No, no me entendiste. Yo también entiendo que tu mamá, te lo vuelvo a repetir, tu mamá, hace mucho. Tu hermana, y la verdad, discúlpame, pero lo que le haya pasado a tu hermana y por lo que le pasó, que, perdón, Rocío, por haber sido una pérdida, siempre, siempre que has estado de mi apoyo, he estado contigo. ¿Sí, Rocío? Y ni por eso puedes tener compasión por los niños de ella. Rocío, ya, la verdad, ahorita yo tengo mucho preocuparme por mis hijos, por mis propios hijos, que por los otros de otros, discúlpame, Rocío. Ya vi sobre dos, ya vi sobre dos, ¿sí? ¿Tu ex tiene hijos? Sí, sí, tiene hijos. ¿Tu ex tiene hijos? ¿Hijos tuyos? No se metan, señora, no se metan. Por favor, siéntense, señoras, déjenme... Señorita, Rocío, te estoy preguntando, ahorita voy, señora, te estoy preguntando, por favor, te estoy preguntando, ¿tu ex mujer tiene hijos, sí o no? Sí, Rocío. ¿Tuyos o de ellas? Son de ella, Rocío. ¿Cuántos? Son de ellos. Son dos, Rocío. Dos. Y a eso no te pesa mantenerlo. No me digas que no das dinero. Rocío, aporto, Rocío, ¿sí? Y entonces, ya me entendí. Estás harto de que te lleven gente a la casa, de mantener extraños. ¿Y esos niños no son extraños para ti? No, mi rey, tú de lo que estás harto es de ser obligado, de realmente cumplir con tus obligaciones, mejor dicho, de tener una responsabilidad, le estás sacando el compromiso. Con mis hijos, sí, Rocío. Con mis hijos, sí, Rocío. Con mis hijos, sí, Rocío. Ahí está. A ver, señora. A ver, señora, por favor. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, señora. Yo tengo otro caso que es similar al de él. ¿Ah, sí? Sí. Mi marido era drogadicto. Tenemos dos hijos. Cuando crecieron, mi marido les daba de lo que él usaba para drogarse. Al más grande, llegó el momento en que yo lo encontraba hasta tirado ya de tanta droga que tenía, señora. Y no se vale. A mí me abandonó con ellos desde chiquito. Yo tuve que trabajar, tuve que meterlos a un internado porque no tenía quien me los cuidara. Sí, se siente padre. Fíjate bien, hombre. Soy mujer, pero soy más hombre que tú. Fíjate bien. Yo los mantuve. Y hasta ahorita han salido adelante. Gracias a Dios. Así se sostiene la familia. Señora, señora. Usted sacó adelante a sus hijos. ¿Cuántos son? Yo los saqué, señorita. ¿Cuántos son? A dos. No, nomás a uno. A dos. Es mujer, ¿eh? Yo tuve que trabajar de sol a sol, en friega, en friega, para mantener a mis hijos, para darles de comer, darles educación. Y desde que los metí ahí al internado, señorita, ya son unas personas muy distintas de la vida. Les doy gracias a Dios que él me ayudó a fortalecerme y a valorarme como mujer. Oiga, bien importante. ¿Qué pasó con el marido? Yo lo mandé al diablo, señorita. Qué bueno. ¿Por qué no se manejó? Está bueno. Está bueno. ¿Qué tal, Silvia? ¿Escuchaste? Pero aquí hay una gran diferencia, Rocío, que yo no me drogo y yo no tomo. Entonces, ¿cómo se puede darle a otros? A otros. No, 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 Silvia. Silvia, por favor. Silvia, estamos hablando, estamos hablando. No te estoy preguntando ya si el hombre quiere mantener a quién. Te estoy preguntando. ¿Escuchaste el testimonio de la señora? La señora ya pasó por algo muy fuerte. Tenía dos hijos en su responsabilidad. Y ella decidió, es que la vida es una elección. Uno decide lo que quiere hacer de ella y cómo quiere guiar a los hijos. No podemos estar dependiendo de alguien. Ahora, ella no vino al programa como tú lo estás haciendo, ni va a recibir la terapia, ni la ayuda, ni fue escuchada. Ella se puso los pantalones y dijo, voy a sacar adelante a mis hijos, basta conmigo, nunca me has querido acompañar, nunca me has querido acompañar. No entiendo, es increíble. Silvia, ¿entendiste o no entendiste? Hay muchos hombres en la boca que les puede decir. Sí, Rocío. Sí, Rocío. ¿Y? Los hijos de los amo, quiero hacer otra vez mi familia. Ajá. Quiero ser mi familia. ¿Con él? ¿Con él? Sí, con él. No, con él, no. 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 Con él, señora, ¿sí? Con él, no. Luego fue a su nieto. Por Dios santo. Sí. Con él, no puedes hacer una familia. Silvia, qué triste y qué duro lo que te voy a decir, pero quizá nunca tuviste la familia que tú creíste tener. Tanola tuviste que ahora no existe, Silvia. ¿Cómo puedes querer algo que realmente no puedes tener ahora? En este momento no es posible. Ya se lo dije, Rocío. Ahora, Silvia, tú tienes gente que te quiere, tienes una amiga muy querida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Rocío? No, no estoy loca. No, no estoy loca. No estoy loca. No te metas, señora. Mejor cuida a su nieto. Te voy a pedir un favor. Mejor cuida a su nieto. Te voy a pedir, de favor, te lo voy a pedir, te sientas. Porque si hay alguien inconsciente aquí, eres tú. ¿Por qué es inconsciente, Rocío? Porque sabiendo de todo lo que ha hecho, que se ha intentado quitar la vida, todo lo que ha hecho, tú te largaste y te fuiste a revolcar con tu ex. Punto, se acabó. A ver tú, Silvia, tienes gente que te quiera, que te quiere mucho, Cristina, por ejemplo. ¿Qué me dices de Cristina? Por favor, que pase, Cristina. Adelante, testimonio de Chimino. Yo le cambié los pañales a Silvia. Por eso me duele todo lo que le pasa. El marido la dejó. Es muy depresiva y me preocupa mucho. A sus hijos no les ha dado lo necesario para comer. Y eso no es justo. ¿Quién es que? ¿Quién está metido en nuestra vida aquí? No importa, ¿quién es que? Tengo que desentenda porque para mí es como mi hija. Yo la vine a hacer. No te vayas, enfréntame, enfréntame. Enfréntame. Tengo los clientes, pero no necesito. Para las personas. Por favor. No, 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 no. Espérate. Silvia, 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 entiende las cosas. Él no va a estar contigo. No es nadie. No vale nada. No vale nada. Entiéndelo. Nunca se ha metido. Según tú, ella tiene que ir por la vida sola. ¿Te estorba toda la gente que hay alrededor de ella? No, Rosy, pero es una gente metiche. ¿Metiche? Sí. Siempre se ha metido. No, Rosy. No, Rosy. Cuando menos no la ha dejado sola. Cuando menos la quiere. Y le ha demostrado que está con ella como tiene que ser un amigo. No como tú, un desobligado como tú. Es un desobligado, Rosy. Es un desobligado. Es un desobligado. Es un desobligado, señor. No, Rosy. Ella se lo coge. Es un desobligado. Yo también desde que nació. Usted no se meta así. Sí, me voy a meter toda la gente. Mejor vaya y llave su ropa. ¿Qué te importa lo que yo haga? Yo voy a defender. Siempre se ha metido en la relación. Otra vez. 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 ¿Qué quieres que haga? Sí. Tú tienes que respetar y respetas aquí el lugar donde te encuentras. Así es. Te lo respeto. No, no, no. No, no. Porque estás defendiendo a Silvia. A ver, siéntese, por favor. Vamos a platicar. Usted, tú siéntate acá, por favor. Y deja de estar diciendo de qué se mete, que quién sabe de qué, que es una metiche, que es cuando menos su amiga. Es una metiche, Rocío. Porque es una metiche. Siempre la se ha metido en nuestra relación. Ojalá fueras tú también metiche. Desde que éramos novio. Desde que éramos novio, Rocío. Y me he preocupado por mis hijos y por ella. Porque para ti es metiche que eres muy equivocado. Pero con un centro de metiche. Muy equivocado. Cristina. Por piedad. No hay manera de hacer de quién. Déjame, piche. ¿Sabes qué? Oye, sante, sante. Adiós. No, porque sí. Porque no te sabes cómo vamos. Déjame, piche. No, Silvia. Digo, Silvia, por tu vida. Es que fuera un superhombre. Educado. Cariñoso. Caramba. Yo no le vi nada. Un caballero. Ni siquiera. La señora que se chismosa. Le llega a la otra amiga. Es una metiche. Todo el mundo está en contra de él. No se sabe ni siquiera comportar. ¿Para qué quieres eso? No era así. Él no era así. No era así. No era así. Silvia, te tengo una noticia. Siempre fue así. La que no lo vio así, fuiste tú. Que lo viste con otros ojos muy diferentes. Él siempre ha sido así. Hay gente que trae dos caritas ahí, nada más se la cambia de volada y tú ni cuenta te das. A ver, Cristina. Pues triste el caso, ¿eh? Muy triste, muy triste, pero definitivamente a ella le la quiero como mi hija. La vida es de chiquitita, él le ha visto crecer, vi cómo se hizo novia, por más que le decía que no, este, tiene a sus hijos. Ha sido una madre ejemplar. Oiga, ¿qué me cuenta de amanecer? Es su sobrina, ¿cierto? Sí, es su sobrina, este, la, su mamá la tuvo y la dejó. Ella está muy preocupada por Silvia. Sí. ¿Sabe Silvia o no? Sí. ¿Sabes que está preocupada por ti? El papá, el papá la dejó a la niña y ella se hizo cargo de ella. A ver, vamos a conocerlo, Chimiro. Pásale. Pásale. Jálale, jálale las cosas. Gracias. Yo te quiero mucho, papá. Voy a hacer que olvides ese patán, ¿no te parece? Tú vales mucho, papá. Gracias, amor. Gracias, mamita, gracias. Ninguno me merece tus lágrimas, ninguno. Y me estás empatando así. No llores, mamá. Fíjense nada más, fíjense nada más, qué amor, el de amanecer con Silvia. Amanecer la abandonó su mamá cuando era pequeñita y Silvia la agarró, la recogió como si fuera su propia hija, la ha educado así. Y cómo será el amor de Silvia, que ella la reconoce como madre. Ahora me pregunto, ¿de esto se hubiera perdido Silvia si realmente le hubiera hecho caso al patán que se acaba de ir de aquí? Se lo hubiera perdido. Porque él nunca quiso que ella viera por nadie más que más que por sus hijos. Eso es egoísmo puro, decía Enquilates. Felicidades por lo que hiciste aquí. Ahora, tú ya hiciste una gran labor. Ella no merece la pena para que te agarres de la vida y para que luches y para que sea alguien por quien vivir, además de tus otros hijos. Silvia, por favor. No todo en la vida es un hombre. El hombre te va a llegar. Y créeme, créeme, que cuando menos lo esperas va a llegar a tu vida y va a ser infinitamente mejor que la cosa que se fue. Y mira que no hay mucho que superar, ¿eh? No hay mucho que superar. Últimamente, la verdad, deseo, es que me siento mal, me siento... Como bichurrado, como... Como que todo el mundo me ve, como decía la señora, porque estoy loca, no estoy loca, Rocío. Porque es verdad, cúrate, te llevamos a curar. ¿Para qué me ayudas? Sí, pero para que recupere. Y si quiere al niño que yo tengo, Rocío, yo voy con ella al doctor. Pero quiero que no, ya no me he arrastrado con el sinistazo. ¿Ah, si no le he hecho la mano? Sí, yo sí le he hecho la mano. Le he hecho la mano, pero que ya no ande de arrastrada con ese muchacho porque no le conviene, Rocío. Muy bien. ¿Cómo no estuvo con ella apoyándola cuando estaba enferma? Exactamente. Porque por eso se casan, para ver si las buenas y las malas, Rocío. Exactamente. No cuando está buena y sana. Oiga, doña Melina, pues bien que entendió usted desde el principio que le dijo... Pues claro. Que le dije yo, ¿verdad? Sí. Que podíamos unirlos para ayudar a Silvia. Sí, yo sí le he dicho. ¿Me da un abrazo o no me da un abrazo? ¿Cómo me da un abrazo? ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Siempre me ve. ¿Y ahora ya está aquí, Dios? Ya estoy aquí, ya estoy con los 100 personas. ¿Y yo qué creí? Que desde que la vi dije, este es de mis gallos. Ella me va a ayudar a solucionar. Ella tiene que ser. Le vi la cara. Voy a un breve consejo, señores, y regreso después de él. El abandono de mi marido destruyó mi vida. Estoy chinita de la piel. No voy a ningún cuarto, no me voy a ningún lado y no se pierda lo que regrese, por favor. Porque tengo todavía mucho más y voy con mis especialistas. No se vayan. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.